hola qué tal aventureros o la gente bonita de aventureros del camino hoy estoy de salida estoy un poco emocionado como dicen por ahí porque vamos a ver una combi una volkswagen pero una combi especial que bueno la van a ver ahora cuando lleguemos allá y pues queremos ver si se puede comprar vamos a ir con el mecánico y otro amigo que tengo y la vamos a mirar y si pues resulta pues vamos a comprarla tenemos también pendiente ver otra combi porque quiero comprar una combi volkswagen en realidad son muy bonitas son antiguas pero son preciosas románticas hermosas y para andar en carretera son preciosas así que vamos a ir a mirarla y pues estoy entusiasmado porque si es como me han dicho pues sería la combi perfecta para lo que queremos hacer así que si quieres conocer más no te despegues dale un like y danos un dedito arriba suscríbete aprieta la campanita porque después de la intro seguiré contando qué va a pasar con esto de la combi nada como viajar y acampar al aire libre disfrutar de la naturaleza hacer una buena caminata conoce las últimas motos que hay en el mercado y conoce los caminos y rutas que hay para viajar en tu motocicleta viajes por el mundo y mucho más aquí en aventureros del camino un canal en youtube para gente de aventura suscríbete y ven a viajar con nosotros bueno aventurero le vamos a poner un poco más de suspenso a la cosa me encuentra aquí en el parque velardo quiñones en una parte de lima que se llama la marina y ya estamos a unas cuantas cuadras de encontrar nuestra combi póngale buena vibra póngale buena vibra déjenme aquí sus comentarios a ver si creen que la compramos ok pero ya estamos ahí bueno aventurero ya llegamos a donde mi amigo jorge que él es de combi garaje él es un amigo que la camperiza y convierte las combis en una especie de casa rodante las convierte muy bonitos y bueno estoy aquí con él porque con él vamos a ir a ver la otra combis lo estoy esperando para que llegue bueno mi gente aventureros ahora ya me encuentro acá en el lugar donde está la combi que vamos a comprar él estamos viendo ando con mi amigo jorge como estaban qué tal muy pronto casita llegarás combi y bueno creo que hasta ahora está llenando los requisitos mis amigos para que sea con la que vamos a viajar por todo américa así que esperemos a ver si es cierto pero hasta ahora va llenando las expectativas roger cómo va está bien cómo la ves el motor se ve bien ahorita la andamos y vamos a ver cómo se porta pero parece no y perfecto bueno pues ahí está y ahora y y y y y y y y y La vuelta por acá, la derecha para ir a la vuelta y entrar allá, vamos así, es que es contravía, no, 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 sino para que el carro quede en la misma posición, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, bueno, mi gente, se ve muy bien, están andando poderoso, así que por lo que veo, hasta ahora está llenando todas las expectativas, luego les seguimos contando. Bueno aventureros, pues tristemente debo darle la noticia de que no se pudo comprar esa hermosa Kombi, porque de verdad estaba muy buena para lo que tenemos pensado, pero el dueño después en horas de la noche nos llamó y nos dijo que había decidido no venderla, así que nada, seguimos buscando nuestra Kombi Volkswagen para hacer nuestro viaje y comenzar una larga travesía por América y el mundo, porque la idea es que ya ahora que vienen los años ya de retiro, empezar a viajar con mi compañera de vida y mis dos gatos por América, pero bueno, no se pudo y ahora estamos pendientes de ir a ver otras Kombis, Volkswagen, porque estoy enamorado de la Volkswagen, sé que hay vehículos mucho más nuevos, más modernos, que podría comprar, pero como la Kombi Volkswagen, la romántica que es, lo bonita, lo agradable, no hay, así que nada, vamos a buscarla y sé que la vamos a encontrar y cuando la encontremos, vamos a estar muy felices y ustedes van a estar allí para ver esa camperización. Si ya llegaron hasta este punto del video, tristemente decepcionados, ha sido la Kombi de la decepción, como dice el título de este video, pues suscríbase al canal, si no se ha suscrito, déjenos un like, un comentario, toque la campanita, para que cuando nosotros subamos un video, usted reciba una notificación y de esa manera, pues el algoritmo de YouTube nos sirve, necesitamos subir y que la familia de aventureros del camino crezca y que usted viaje con nosotros a través de América cuando empecemos esta aventura de camperizar, de transformar la Kombi y de salir a viajar, que tiene su tiempito, pero ahí vamos a ir. Si te gustó, ya lo sabes, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta una próxima y buenas rutas. ¡Gracias!